Las mordeduras de serpiente en personas se continúan dando en la zona sur del país. El último caso procede del municipio de Namasihue, en donde un joven de 30 años se convirtió en otra víctima. Pues ayer a eso de las 7 y media de la mañana fue donde me picó la serpiente, una pequeña culebra de esa llamada mazacuate, coral que le dicen. Lo único que, los doctores me preguntaban que cuáles eran, que si era rojo con blanco y no, es amarillo con negro. Me dicen que no es de las malas. ¿Dónde fue esto? Esto fue en la finca de Ariel de Vicente. ¿Abundan ahí estas? Pues hasta la vez no, fue la primera que me salió. Sí, fue la primera culebra que me salió a mí y durante estoy ahí chambeando. ¿Cuánto tiempo tenías? Bueno, ya iba sobre 15 días de estar trabajando ahí. ¿Recién comenzando? Recién comenzando a trabajar. ¿Son aquí, qué tal? No, pues bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. ¿Para qué? Me están atendiendo. El joven paciente fue atendido de manera pronta en el centro médico y se está recuperando satisfactoriamente. No es tan gravedoso que se diga, porque ya hoy es más de vuelta. ¿Y qué le han dicho? ¿Para cuándo lo han dicho? Pues, la doctora ahora que pasó de visita me dijo que para mañana. No sé, ¿verdad? Como, eso tiene que ir por el tiempo, depende. Como siga, me dijo ella. ¿Hay bastantes casos en los últimos días de eso? Sí, han habido bastantes casos de eso. Porque me parece que escuché decir que en Tierra Blanca había habido uno y parece que falleció. Sí. Y ese es el miedo que yo tenía, pues. Pero no, gracias a Dios que no es de la peligrosa que me picó. Leve. Sí, leve. En los últimos meses, los casos de mordeduras de serpiente han tenido un aumento considerable en los departamentos de Choluteca y Valle en el sur de Honduras. Y las causas de tal fenómeno aún no se logran determinar, según expertos. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Cristian Escaño.